Hola, te habla Alexa y bienvenido una vez más a Presencias Ocultas. Hoy te hablaré de otro de los lugares más impresionantes del mundo, así que bienvenido a esta historia. Las Catacumbas de Lima, Perú. En 1546 la Orden Franciscana inicia la construcción del Conjunto Monumental de San Francisco, sus claustros, patios y anexos que constituyen hoy el reconocido Convento de San Francisco, que reúne tesoros artísticos de gran valor. Estas criptas como tal funcionaron legalmente hasta 1810, llegando a albergar un total de 25.000 restos humanos, pero se dejaron de utilizar para entierros legales por un decreto en 1821. Así que desde entonces aparecieron los cementerios que hoy en día conocemos en los pueblos y ciudades, lejos de los recintos religiosos. Estas Catacumbas tenían la capacidad de albergar cualquier cantidad de restos humanos. En la actualidad no se tiene el límite de los túneles que fueron construidos en estas catacumbas, pues se ha descubierto nuevos pasajes y callejones secretos que llevan a otros lugares en Lima, Perú. Muchas de estas criptas o óvedas sepulcrales, las cuales estaban destinadas para las familias pudientes, que eran enterrados bajo los altares laterales del Convento de San Francisco. Así que puedes ser testigo en este lugar de cúmulos de restos óseos como cráneos, fémures, tibias, peronés y muchas más, todos completamente reales. Las Catacumbas de Lima, Perú son las más grandes y mejor conservadas de Sudamérica, solo superadas en tamaño por las Catacumbas de París. Se dice que producto de la cantidad de cuerpos que fueron enterrados en estas criptas y bóvedas, muchas de estas almas penan al interior de las Catacumbas de Lima, debido a que estas personas en vida, antes de morir, fueron torturados cruelmente hasta alcanzar la muerte como forma de castigo religioso. Los relatos de las personas que han visitado las Catacumbas de Lima cuentan que pudieron ver a almas de vestimenta oscura sobrevolando, algunas decapitadas y otras con su hábito de cura que por los túneles divagan y hacen extraños sonidos escalofriantes y algunas veces se escuchan llantos. Una de las historias más conocidas es la del viejo monje, quien se presenta con su hábito oscuro, la cabeza ensangrentada, que aparece y desaparece en las criptas y ha sido visto en numerosas ocasiones por visitantes y los mismos trabajadores de estas Catacumbas en Lima, Perú. Si tienes material paranormal y quieres compartirlo conmigo, no dudes en escribirme al correo que ves en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!